El Ministerio de Salud de Nicaragua empezó los trabajos de construcción en el antiguo edificio de 100% Noticias, poniendo fin a 25 años de historia periodística en televisión. Ese edificio es un símbolo de la libertad, es un símbolo también de resistencia, porque informamos ahí hasta el último momento cuando nos arrestaron, asaltaron y confiscaron. Lucía Pineda, directora del medio informativo que ahora funciona únicamente por internet, asegura que la acción del gobierno tiene un claro mensaje. El mensaje que envía el régimen Ortega Murillo a la prensa independiente es que van a seguir confiscando, persiguiendo, encarcelando, acusando judicialmente a periodistas. Al igual que en 100% Noticias, en el edificio del diario digital confidencial se construye una clínica del Ministerio de Salud. La Constitución prohíbe la confiscación y por lo tanto no le pueden asignar al Ministerio de Salud lo que no es del Estado. Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, afirma que la confiscación no ha sido un impedimento para seguir informando a la ciudadanía. A pesar de eso, hay periodismo independiente, hay periodismo de calidad, que es mucho más creíble que los medios oficiales. De acuerdo con una investigación de Confidencial, 20 medios informativos tradicionales han cerrado durante los 14 años de administración de Daniel Ortega. Sin embargo, diputados oficialistas insisten en que Nicaragua es uno de los países en donde más se respeta la libertad de prensa. Donaldo Hernández, José América, Managua.